Vamos poco a poco empezando a transitar esta conferencia y transición a nuestro segundo panel, que va a estar a cargo de nuestro querido Flavio Fuertes. Flavio Fuertes es actualmente el coordinador ejecutivo del Pacto Global de Naciones Unidas y es responsable temático de alianzas con el sector privado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Querido Flavio, muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo en tus manos el próximo panel. Muchas gracias. Bueno Majo, gracias a vos, gracias por la presentación. La verdad que es imposible no haber escuchado el panel anterior y quedar inspirados. Inspirados, como se dijo, a que tomemos acción, a que repensemos nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de comportarnos y ser más conscientes de que está en nuestro poder la construcción no solo de una economía, sino también de un planeta que sea más sostenible para todos. Para eso, para hablar sobre el call to action, para hablar sobre cómo llevar a la práctica todas estas decisiones, tenemos un panel espectacular ahora para compartir. Tenemos dos CEOs de empresas, lo tenemos a Eduardo Gorsch, que es el CEO de Siemens para Sudamérica y VP de Digital Industries para Sudamérica de esa compañía. Eduardo es ingeniero electrónico de Litva y tiene un Ejecutive MBA de esta Escuela de Negocio del IAE y tiene una amplia experiencia en mercados de infraestructura en empresas internacionales como Siemens, IBM y Sony. Bienvenido Eduardo para estar con nosotros. También nos acompaña Claudia Boeri, que es presidenta de SAP de la región sur de América Latina. Claudia tiene más de 20 años de experiencia también en organizaciones vinculadas al mundo de la tecnología en Latinoamérica y ha trabajado en SAP anteriormente y en otras compañías. Pero además ella forma parte del directorio de organizaciones muy importantes como IDEA o la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana. Y además preside el Consejo de Administración de Junior Achievement, con lo cual también desde esos lugares, desde esas cámaras, ejerce un rol importantísimo. Entre otros, el de promover, a través de Women Corporate Directors, busca promover la representación de mujeres en posiciones de liderazgo. Y por último, y no por eso menor, quiero presentar a mi queridísima Laura Palmeiro. Ella es directora de Finanzas Sostenibles en Danón. Laura lleva muchos años dentro de la organización. Ha estado trabajando en diferentes posiciones. Estuvo a cargo de las relaciones con inversores. También se convirtió en VP, en lo que es Finance Nature en 2009, incluyendo todo el desarrollo de lo que son los reportes de sostenibilidad. Y midiendo, por ejemplo, todo el sistema de contabilidad de las emisiones de óxido de carbono en la compañía. Tuvo un paso, que todos recordamos muy bien, como asesora senior en los reportes de sostenibilidad para el Pacto Global de Naciones Unidas. Ahí tuve la oportunidad de trabajar más estrechamente con ella. Y finalmente, desde este año, volvió a Danón, en donde asumió la Dirección de Finanzas Sostenibles. Así que hoy vamos a hablar un poco más con ellos tres. Hecha la presentación, creo que no me olvidé de nada. Seguramente hay más cosas para contar de los tres, pero hice un brevísimo resumen de sus trayectorias. La verdad que es una oportunidad enorme para hablar sobre cómo podemos alinear mucho más a una organización para buscar estos objetivos del desarrollo sostenible. Sabemos que hay cada vez más incentivos para trabajar en el marco de ESG. Y en ese sentido, ustedes son CEOs de compañías y Laura ocupa un lugar en el directorio de la organización. Entonces, me gustaría darles en primer lugar la oportunidad a ustedes para que expresen su punto de vista acerca de cómo ven esta temática, de cómo podemos ir alineando a toda la organización detrás de este gran objetivo, que es el de ya no solo conseguir resultados de corto plazo, sino fundamentalmente estos resultados de largo plazo, que son buenos obviamente para la sociedad, pero también son buenos para las organizaciones. Así que disparo la primera intervención. No sé si Claudia, querés vos en primer lugar tener el piso para tener tu primera intervención. Bienvenido. Muchísimas gracias, Flavio, por esta oportunidad para compartir sobre un tema sin dudas actual, sin dudas crítico y sin dudas importante. Importante en nuestras agendas como líderes de empresa y como partes de una sociedad. La verdad es que hay una evolución en el liderazgo corporativo desde la mirada tradicional de shareholders. Esto de entregar resultados positivos en nuestros pianeles, en las acciones de las empresas que representamos, hacia una mirada de stakeholders, una mirada integral, que tiene en cuenta no solo a la empresa en la que estamos, sino a esta empresa como parte de un ecosistema, como parte de una sociedad, como parte del mundo. Y en este sentido las prácticas ESG son una de las grandes prioridades que todos los directivos estamos colocando en las agendas. Cuando hablamos de gobierno corporativo de excelencia, las compañías tienen que utilizar métodos de gestión que brinden transparencia, precisión, tienen que buscar líderes que sean diversos, íntegros y que en definitiva ayuden a conducir a estas compañías para entregar los resultados, como decía, ya no solo para los shareholders, sino para todos los stakeholders del negocio. Cuando hablamos de ESG ponemos foco en distintos tipos de ambiente, ponemos foco en el medio ambiente, pero también ponemos foco en el ambiente en el que vivimos, desde el aspecto social y las interrelaciones de las empresas, mirando hacia adentro a los empleados, mirando la cadena de valor, proveedores, socios de negocio, y mirando también a los clientes con quienes generamos la producción, ya sea productos o servicios, que tiene como objetivo o propósito nuestra compañía. Pero creo que hay un eje que es fundamental, que es el eje del liderazgo, justamente los métodos que los líderes tienen que llevar adelante para esponsorear, para desarrollar mejores prácticas que sean sostenibles en el tiempo. Desde SAP hace unos meses hicimos un estudio a más de 400 altos ejecutivos en América Latina. No fue la primera vez, lo hicimos el año pasado, 2021, lo repetimos en este año 2022, y bueno, pusimos el foco en esto, en prácticas ESG, y tal vez nosotros lo ponemos bajo el paraguas de lo que llamamos sostenibilidad. En esta encuesta, en el año 2022, 69% de los altos ejecutivos de empresas grandes y tal vez medianas, de Argentina, Brasil, Colombia, México, expresaron tener ya estrategias de sostenibilidad en sus organizaciones. Claro, uno puede decir del 100% 69%, pero en 2021 solo el 46% había respondido contar con estrategias de sostenibilidad. Entonces, en un año, el crecimiento de empresas y de líderes, porque la consulta fue hacia ellos, creció significativamente. Vimos también que el 30% de ellos está incrementando la cantidad de pilares para trabajar estrategias ESG asociados o alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y bueno, no solo es que tienen nuevos pilares y tienen estrategias, sino que ya muchos de ellos muestran que han logrado llevar a la práctica iniciativas de sostenibilidad que se habían planteado desde el año anterior. ¿Me permitís, Claudia? Sí. Hacemos acá un primer corte, porque efectivamente, digamos, el dato que vos nos traés demuestra entonces el creciente interés del mundo corporativo por la sostenibilidad. Datos que también manejamos en el Pacto Global de Naciones Unidas. Y me gustaría escuchar un poco la opinión de Eduardo, también como CEO de una empresa global, miembro del Pacto Global de Naciones Unidas. Ellos tienen también una estrategia apoyada en cuatro pilares. Me gustaría saber cuál es tu visión, Eduardo, sobre este tema en particular y cómo lo estás llevando a la práctica en la compañía. Para luego también hacerle la misma pregunta a Laura. ¿Cómo se vive en este caso ya no como un CEO de la compañía, sino como un miembro del directorio de la organización? ¿Cómo ese liderazgo va bajando desde el nivel de CEO a nivel del directorio? ¿Cómo hablaba Claudia de esto de sponsorear al directorio de la organización? ¿Cómo el directorio es empoderado para llevar adelante una nueva tarea dentro de la organización? Muchas gracias, Flavio. Buen día a todas y todos. La verdad que es un placer compartir y estar, aunque sea de esta manera, en una casa que siento mía también. Vos hablabas al principio en tu introducción del corto y el largo plazo y hay una frase que dentro de la compañía es muy conocida, que es no vamos a comprometer el largo plazo por objetivos de corto. Y eso lo dijo Bernard von Siemens hace 175 años, que son los que cumplimos hace dos o tres semanas recién. Así que somos una empresa jovencita que desde su nacimiento, en el ADN de la compañía, tiene la sostenibilidad, aunque no estuviera estructurada de esa manera. Mira, nosotros fuimos la primera compañía industrial hace varios años en poner objetivos de net zero y de eliminación de nuestra huella de carbono. Y gracias a los éxitos construidos este año, reformulamos todo en un marco que se llama Degree. Cada una de las letras tiene un significado. La palabra, por supuesto, también. No es caprichosa, grado. Y en particular la G es The Government. Porque esta es parte de nuestro... Si queremos realmente cumplir lo que nos comprometemos, tiene que estar muy claro el marco de gobierno que tenemos como responsables de los negocios a nivel mundial y también en cada uno de los países. ¿Qué cosas se han logrado ya a nivel governance de parte nuestra? Otro día hablamos de todas las letras, si quieren, porque la verdad que es apasionante. Hoy nos ocupa el governance. Nosotros ya tenemos todos los que estamos a cargo de la empresa, aunque sean unidades pequeñas, en nuestros incentivos de largo plazo, el tema ESG. O sea, nosotros se nos paga... Nosotros tenemos una proporción alta de variables y esa variable tiene una gran influencia de los resultados de ESG de la compañía a nivel global. Y por supuesto que eso baja hasta objetivos puntuales. Los objetivos que hay a nivel mundial los vamos bajando a nivel local en cada uno de los países. Por ejemplo, también a través de la constitución que ya está hecha de un Sustainability Board a nivel mundial y en los países. Eso, por un lado, como para destructurarlo. Somos una compañía de procesos. Y sí, es cierto, tratamos de reducir las regulaciones, como decía Carolina, más temprano, pero estamos muy orientados a los procesos. Tenemos nuestro código de conducta, que es actualizado regularmente, y no solamente para nosotros como colaboradores dentro de Siemens, sino también para nuestros proveedores, toda nuestra cadena de suministro, ya de productos o servicios, y para todos los que son nuestros intermediarios en los negocios, nuestros socios de negocios. Código de conducta bien activo. Y más recientemente, en todo lo que son proyectos grandes y que tienen que ver, nosotros trabajamos con todas las industrias y la construcción de infraestructura en el mundo, un radar de ESG basado en inteligencia artificial que nos ayuda a, nos da información para tomar mejores decisiones. Eso como parte de las cosas implementadas. Gracias, Eduardo. En el camino. Para sí, vamos equilibrando un poquito el tiempo de los tres expositores. Seguramente el tiempo nos va a quedar corto, ya me estoy dando cuenta. Laura, trabajás en una empresa que ha certificado triple impacto, que es empresa B, una empresa que creo que es la única empresa global que lo ha hecho. Bueno, vos sos parte del directorio de la compañía, sos directora de finanzas sostenibles. ¿Cómo se alinea la organización detrás de este gran objetivo? ¿Cuáles son las barreras que has visto? Bueno, tendrás mucho para contarnos, pero tendrás que resumirlo ahora en tu primera intervención de unos cuatro o cinco minutos. Ok, bueno, voy a tratar de hacer eso. Siendo mujer y latinoamericana me cuesta mucho ser breve, pero muchas gracias por la invitación. Me encanta que estemos tratando estos temas. Bueno, ya sabemos lo que está pasando en el mundo. Hay una cantidad de crisis que pasan por la parte medioambiental, que pasan por la parte social. Hay una cantidad de temas que están siendo reclamados por los distintos stakeholders, como bien fue mencionado antes por Claudia, de las empresas. Las empresas están bajo una cantidad de presión. Personalmente, como ciudadana, trato de ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Y yo creo que de toda crisis hay oportunidades. Y muchas veces, esto lo sabemos hasta en nuestra vida privada, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces, a veces hay que llegar a tener crisis, a tener accidentes. Hay muchas empresas que no tratan ciertos temas y de repente aparecen en la primera plana de los diarios y a partir de ese momento se convierten en los mejores alumnos haciendo reporting y poniendo en marcha planes de acción. Entonces, yo creo que de todas maneras esto es algo positivo lo que está pasando, porque nos estamos dando cuenta que hay algo que hace mucho tiempo que no va, y de lo cual no nos ocupamos y nos ocupamos nada más que pedir rendición de cuenta a las empresas sobre temas financieros. Entonces, yo estoy muy entusiasmada con esto. Obviamente tenemos muchos stakeholders, tenemos los inversores, tenemos otras razones para también hacer medidas que tengan que ver con la sustentabilidad internamente y manejar estos temas, que tienen que ver con la gestión de riesgo, tienen que ver con algo que se llama license to operate, porque se nos puede volver en contra ciertas demandas de la sociedad, y el menos sexy, pero que no menos importante, y que muchas veces aparece en primer lugar, que es la compliance con la ley. Tenemos a nivel europeo una directiva que está por salir a fin de este año y que va a ser de aplicación a partir del año 2000, o sea, para el ejercicio 2024, que es la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, tenemos la gente del IFRS, International Financial Reporting Standards, que ha creado un nuevo board, que se llama International Sustainability Standards Board, que están creando la hermana gemela de las IFRS, que va a tener que ser aplicada en algún momento a nivel mundial. Entonces, hay una revolución con estos temas de sustentabilidad que se pueden englobar en, yo diría, medio ambiente y social. La gran olvidada siempre, y por eso me encanta esta charla, y es un poco la hermanita pobre que queda al final, es la G, que es la gobernanza. Y yo creo, personalmente, estoy convencida, que la gobernanza es la más importante, porque las empresas, y en cualquier organización humana, es la voluntad de la gente que está manejando la empresa, la que rige lo que se va a estar haciendo, en temas tanto sociales como medioambientales. Entonces, yo creo que tendría que ir en la primera plana, primero porque es la más, para mí la más importante, y la más transversal también. Hay ciertos temas, que yo creo, hablando específicamente de los board, el board of directors está idealmente posicionado para ubicarse como el que lleva la bandera de este tipo de temas en la organización. Por muchas razones, porque tiene que hacer jugar, de por sí, por su propia función, el corto plazo y el largo plazo. Luego, en todo lo que tiene que ver con regulaciones europeas, se está legitimizando, y pidiendo cada vez más, cuál es la injerencia, cuál es el rol del board of directors en estos tipos de temas. O sea, se está pidiendo prueba de que ellos tienen reuniones que están tratando estos temas. Luego, tienen que integrarlos en cualquiera de los temas que se estén tratando, ya sea estrategia fiscal, temas de supply chain, la sensibilidad dentro de la supply chain, consecuencias en la license to operate, estos son los temas más estratégicos que se tratan a nivel del board, y todos ellos están influenciados por temas de ESG. Y, finalmente, el tema, esto es súper importante, el tema de la resiliencia está viniendo a un primer plano, y está balanceándose con el tema de la performance. Antes hablábamos únicamente de performance, cómo crecer más, cómo ir más rápido. Hoy en día, frente a todos estos riesgos que la empresa ve, y frente a todas estas demandas de la sociedad de las que hablé antes, hay un balance muy importante a discutir a nivel del board de performance, pero con resiliencia. Gracias, Laura. Quiero volver a Claudia, para que nos cuentes un poco más cómo construyen ustedes esta hoja de ruta al interior de la organización para alinearlo con este objetivo de creación de triple valor sostenible. Y ahí hablaba Laura de, bueno, el directorio tiene que hablar de estos temas, ¿no? Entonces me gustaría ver, vos como CEO de la compañía, cómo estás creando esta hoja de ruta con tu directorio, que nos cuentes tus experiencias. Ahí Eduardo mencionaba un poco el tema, digamos, de atar la compensación de los ejecutivos, y me gustaría tal vez volver de vuelta a Eduardo después de ese tema, pero Claudia, contanos, vos cómo estás construyendo esta hoja de ruta para alinear a toda la organización y especialmente al directorio, porque como mencionó Laura, el directorio cumple un rol vital, ¿no? En la implementación de esta estrategia. Bueno, la verdad nosotros como compañía de software y tecnología creemos que tenemos un doble rol, ¿no? El primer rol es, bueno, mirar hacia adentro y por lo tanto establecer las mejores prácticas para poder ser un referente, pero también como proveedor de software y tecnologías, la misión de habilitar a otras empresas a que realmente puedan trabajar en establecer sus mejores prácticas para así lograr gobiernos que apoyen a todos los objetivos relacionados con las prácticas ESG, ¿no? En este sentido, en el marco interno, ¿no? Mirándonos como SAP, como equipo de trabajo, claramente establecemos prácticas relativas a nuestra gestión interna, por darte ejemplos, nuestro software se brinda como un software en la nube, por lo tanto desde, no sé, el año 2014 ya somos una green cloud, tenemos objetivos de neutralidad en carbono para este año 2023 y lograr el net zero en 2030, obviamente a nivel global, pero también tenemos prácticas locales como por ejemplo salir de plásticos de único uso que obviamente ya lo logramos, trabajar en ejes de diversidad e inclusión, no solo en el eje más visible que a veces puede ser la diversidad de género sino la diversidad y la inclusión entendida en todas sus formas, por ejemplo tengo en la compañía 11 chicos que ingresaron a través de un programa del espectro autista, están trabajando realizando tareas de alta responsabilidad y realmente no solo lo logramos dentro de nuestra compañía sino que estas prácticas las compartimos con otras empresas del mercado para que lo puedan replicar y ahí es donde me voy al segundo eje no solo mirarnos hacia adentro sino también como somos parte de una sociedad y en este sentido no sé, a nuestro ecosistema de organizaciones con las que trabajamos sean clientes o proveedores trabajamos mucho en ejes fuertes de comunicación hemos invitado a nuestros proveedores a que también abracen códigos de ética y responsabilidad para iniciar un camino de carboneutralidad juntos en definitiva está en este ámbito el primero que es mirándonos a nosotros como referente hacer cosas dentro de nuestra empresa pero también compartirlas con aquellos con los cuales interactuamos para que puedan replicar ahora en el rol de habilitador en esto que yo te comentaba damos software este software es el que ayuda a gestionar la mayoría de las grandes empresas medianas y pequeñas en Argentina y en el mundo y por lo tanto hay una gran responsabilidad nosotros decimos acá que queremos ayudar a establecer una línea verde es decir no solo mirar el top line no solo mirar el bottom line sino como a través de tecnología a través de software generamos prácticas de sustentabilidad atravesando los distintos procesos de negocio de las compañías para que puedan lograr tres objetivos te diría uno es registrar buscar la información para saber cómo estoy y tener esa primera foto el segundo es informar porque bueno dependiendo las distintas industrias hay distintos estándares y cada una tiene que no solo que cumplir pero sino también auto desafiarse para poder mejorar año tras año y el tercero que yo creo que es el fundamental que es actuar pasar de la intención a la acción porque la sustentabilidad es un camino hoy tengo determinadas prácticas y siempre tengo la oportunidad de mejorar a través de medir porque importa logro avanzar y logro en definitiva pasar a la acción para realmente lograr justamente impacto y mejora yo soy positiva también bueno ahí como decía Laura creo que si estamos hablando de esto si las empresas están registrando información están midiendo información están informando y están buscando que a través de sus líderes seamos responsables y tengamos prácticas éticas no solo dentro de nuestras compañías sino en todo el ecosistema en el que actuamos creo que hay futuro hay posibilidades quiero y soy positiva todos los que estamos acá tenemos una visión bastante optimista de que las cosas van a cambiar para bien y creo que eso es un gran motivador para nuestro trabajo personal gracias Claudia voy a volver a Eduardo y a Laura un hilo común entre Laura y Claudia hablando sobre métricas hablando sobre pasar de la acción pasar de la declaración a la acción sobre la necesidad de brindar información Laura nos hablaba sobre nuevos marcos regulatorios que están empezando a obligar cada vez más a las empresas a transparentar esta información sobre su desempeño no financiero así que me gustaría que los dos me cuenten un poco más acerca de cuáles son las métricas que están eligiendo para medir este desempeño en tema de ESG ustedes hablaron de un programa de IGRI hablaste de Eduardo me gustaría saber cuáles son las métricas que utilizan en Siemens para medir si están llegando a ese resultado pero también me interesa saber digamos qué le pasa al stakeholder cuando recibe esa información es decir cuál es el stakeholder al cual ustedes quieren darle esa información para demostrarle lo que están haciendo y cuál es el feedback si es que reciben alguno de parte de ellos en ese sentido porque medir esto no es fácil ¿no Laura? digo hay toda una técnica que hay que desarrollar hay varios marcos pero no es fácil medirlo así que me interesaría que nos cuenten un poco más esas dos cuestiones y no sé si querés empezar vos Eduardo primero o Laura estamos abiertos ya toca Laura bueno mira en temas de gobernanza particular nosotros como te decía tenemos los incentivos de largo plazo ya atados a ESG igual yo personalmente pienso que los incentivos ayudan si seleccionaste bien a las personas y en ese sentido nuestro equipo de personas es crítico y creo que Laura lo mencionó antes realmente acá no puedes corregir algo que viene déjame decir mal de base esto por un lado así que creo que empieza mucho antes el tema de si el directorio se ocupa de la sostenibilidad por supuesto que después yo lo veo el tema de los incentivos más como un premio o sea seleccionaste bien a las personas lo están ejecutando bueno los premios por eso que están ejecutando y esto va a seguir adelante ahora como métricas en general nosotros en descarbonización es un compromiso asumido hace tiempo ya de lograr el net zero en 2030 que es pasado mañana por suerte antes de que sepamos si nos extinguimos como decía Pedro y se sumó a eso lograr un net zero en toda nuestra cadena de suministro para 2050 lo cual es un desafío enorme ahí se conviene mucho con algo que está haciendo Zap también en darle información a las a las empresas respecto de toda la cadena de digamos de toda la huella de carbono del suministro incluso nuestros productos nosotros somos socios de Stanium estamos promoviendo eso y nuestros productos vienen gradualmente no todos pero ya cada vez más todos los días uno más vos podés leer el QR y saber con qué huella de carbono se produjo eso que tenés en la mano o ese paquete de software que compraste o ese servicio y Zap lo tiene introducido en sus sistemas para que vos después puedas elegir por ejemplo de quién te provees en función de las huellas de carbono pero para eso necesitan la información en ética y esto tiene que ver también un poco con el marco general de hoy y mañana nuestra principal ambición es que el 100% de nuestros colaboradores estén regularmente capacitados estemos regularmente capacitados en los códigos de conducta que incluyen ESG a nivel estoy recorriendo las letras de DIGRI si vieron la de carbonización la ética la gobernanza RD Resource Efficiency que es nosotros tenemos como objetivo de largo plazo usar exclusivamente material reciclado nosotros usamos muchos metales muchos plásticos que no vengan más de hoy y por muchos años va a seguir siendo necesario o sea el cobre el litio etcétera bueno en algún momento lograr una circularidad completa es un objetivo muy muy ambicioso equidad que tiene que ver también con diversidad de género que mencionábamos recién tenemos nosotros una bastante buena mezcla a nivel colaboradores individuales pero tenemos desafíos muy grandes a nivel management y directorio eso está claro nuestro objetivo es 30% de mujeres a nivel de alta gerencia tanto a nivel mundial como en los países acá en la región estamos bastante bien igual eso es algo de todos los días y empleabilidad porque nos importa mucho de nuestros de todos los stakeholders que mencionan nos importa mucho que nuestros colaboradores se mantengan vigentes y relevantes y para eso tenemos programas muy intensos de formación gracias Eduardo Laura especialista en métricas sos contadora de formación la pegaste porque era exactamente lo que iba a decir yo soy contadora y súper entusiasta con lo que con lo que está pasando porque justamente se está dando algo que Peter Bakker que es el CEO de WBCSD World Business Council for Sustainable Development anunció en una reunión hace 15 años o 12 años él dijo los contadores van a salvar el mundo es muy sencillo no sé si vamos a salvar solos el mundo necesitamos un montón de otras especialidades pero la realidad es que no se puede manejar lo que uno no mide entonces yo formo parte de una nueva raza de contadores que mide que aprendieron a medir euros dólares yen lo que sea pesos y que ahora se están dedicando a medir otro tipo de indicadores que no son menos importantes entonces con respecto a eso yo creo que estamos viviendo una real revolución dentro de dentro de la organización de Danone yo como Sustainable Finance Director le reporto directamente al CFO y yo pedí específicamente reportar a finanzas y no a una organización que tenga que ver con la parte de sustentabilidad porque creo que hay muchas sinergias y que hay una tendencia es un sueño para algunos de nosotros pero que creo que se va a dar muy pronto porque de facto ya está sucediendo va a haber una evolución de CFO Chief Financial Officer a CVO Chief Value Officer o sea de facto mismo si se sigue llamando CFO y yo voy a seguir militando para que se cambie el job title mi jefe es responsable por la medida no solo de temas financieros sino que además ahora es responsable con mi cargo de todo lo que tenga que ver con la creación de valor y cómo mostramos esas cifras externamente y esos KPIs y tiene la responsabilidad de eso y además las iniciativas de las cuales hablé antes de métricas están exigiendo que todas estas métricas estén incluidas en el mismo reporte anual que se presenta a las autoridades de los mercados financieros para las empresas que cotizan y para las que no cotizan también combinadas en un mismo reporte entonces esto es una tendencia de fondo que va a seguir y que hace nuestro trabajo evidentemente mucho más importante algunos temas que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de métricas primero hay que utilizar una palabra para algunos de ustedes quizás hay alguno que viene de finanzas lo va a reconocer muy fácil que es el tema de la materialidad cuando uno va a armar un reporte sobre algo lo primero que hay que preguntarse es cuál es el perímetro de lo que voy a reportar porque si no si empezáramos a hablar de temas de sustentabilidad sería infinito entonces cuáles son los temas que son realmente materiales que tienen un impacto en la empresa y cuáles son los que la empresa tiene un impacto en la sociedad o en la parte de medio ambiente entonces primero se determinan esos temas luego se hace un análisis de riesgos y ahora se está agregando muy positivamente de oportunidades porque todo esto yo creo que las empresas que mejor se desempeñan en temas de sustentabilidad también van a ser aquellas que van a sobrevivir y que van a ganar cada vez más en el mercado esa es mi mi convicción personal entonces la performance en los dos temas están atadas entonces hay que hacer un análisis de riesgos y oportunidades y hay que ser muy claro y hay que hacer una publicación de esto esto se está pidiendo cada vez más y muy fuertemente en las próximas en las próximas regulaciones hay que en función de eso fijar planes de acción y quien dice quien dice plan de acción como lo que no se no se mide no se puede controlar hay que fijar los indicadores para estos planes de acción y para estos temas materiales que hemos definido entonces esos indicadores son los mismos que tienen que estar siendo monitoreados por el board por el comité ejecutivo de la empresa y por según la especialidad de cada uno que tenemos que seguir en cada una de las actividades diarias que realizamos y esto obviamente viene atado con la discusión que tuvimos al principio que es la discusión de la remuneración ejecutiva en el caso de Danone también no te puedo decir quién exactamente ha sido la primera empresa en el mundo que lo ha hecho pero hemos sido pioneros porque tenemos este tipo de remuneración desde hace unos 15 años más o menos y incluimos como una buena parte tanto de short term incentives como de long term incentives temas que tienen que ver con medio ambiente típicamente por ahora estamos utilizando el CO2 en los cuales hemos tomado commitments también de reducción de alineamiento con el 1.5 de science based targets initiative y de compensación a 2050 y temas sociales que vamos eligiendo en función de de cómo van variando los temas materiales que estamos tratando gracias Laura estamos entrando al último tramo de nuestro panel y me gustaría no dejar de tener en cuenta una dimensión que todos hablaron que tiene que ver el trabajo con la cadena de valor los tres representan empresas muy grandes muchas veces los riesgos barra oportunidades en empresas grandes se localizan en las cadenas de valor entonces me interesaría saber digamos incluso Claudia vos mencionaste bueno nosotros nos preparamos primero internamente para ser líderes de alguna manera la casa ordenada para luego tratar de influenciar hacia afuera y por otro lado también Eduardo nos decías bueno incentivos los necesitamos necesitamos las personas correctas también necesitamos los aliados correctos y en esos aliados aparecen los proveedores y tu cadena de suministro también de algún modo tiene que alinearse con estos objetivos que vos estás buscando los dos han mencionado la descarbonización los dos han mencionado los objetivos basados en la ciencia como una plataforma que han utilizado para alinear sus objetivos de emisiones al 2050 con la campaña de Naciones Unidas de un grado y medio que como sabemos de paso a provecho se está realizando en forma paralela a la COP27 en este momento y desde Naciones Unidas se está alertando de que justamente incluso si los gobiernos implementaran todo su NDC sus planes nacionales de contribuciones determinadas no alcanzaríamos el objetivo de un grado y medio y por eso hay una invitación desde Naciones Unidas a que el sector privado tome cada vez más intervención y acciones más rápidas para que lleguemos a ese objetivo pero para no desviarnos del asunto Claudia ¿cómo están trabajando con tu cadena con la cadena de suministros? ¿es un área que están explorando? ¿algunas empresas deciden incluir en sus condiciones contractuales ciertos requisitos vinculados con cumplimiento o con temas de sostenibilidad? y aquí abro a los tres pero me gustaría que empiece Claudia para ir cerrando esta primera parte ¿cuál es la experiencia? si es que está haciendo alguna SAP en ese sentido bueno sí la verdad es que como decía no se trata solo de mejorar la operación que uno tiene sino también en este camino saber que se trata de un deporte de equipo ¿no? por más que yo mejore si todos los que están en mi cadena de valor mi ámbito de actuación no mejora conmigo ese objetivo es muy poco probable que lo logre con impacto ¿no? entonces es súper importante esta mirada 360 hacia lo interno con los empleados hacia el ecosistema con socios proveedores y la cadena de valor en general y hacia los clientes ¿no? porque en la mirada shareholder pensábamos en el cliente porque hay que vender hay que lograr el resultado en la mirada stakeholder creo que tenemos una mirada mucho más 360 para justamente lograr estos impactos ¿no? respecto de la cadena de valor yo te diría que bueno siempre se habla de los tres ceros ¿no? de las cero emisiones de los ceros desperdicios y de la cero inecualidad este y creo que acá lo importante es establecer diferentes prácticas para poder ir avanzando en conjunto nosotros contamos con una cadena de digamos de partners y socios de negocios muy grandes este empresas globales ¿no? que que trabajan con nosotros no sé Accenture, Deloitte, IBM, BCG, Y, por eso son muchísimas no quiero mencionar específicamente pero son todas las grandes firmas que están trabajando en conjunto con nosotros para justamente lograr este tipo de impactos y este en estos ejes comprometidos con cada uno con sus objetivos de cero emisiones de cero desperdicios mirando más una economía circular y lograr la inclusión la igualdad ¿no? en este sentido como te mencioné brevemente antes hicimos prácticas específicas de invitar a proveedores a cumplir las mismas métricas que nosotros tenemos nuestro software como bien lo decía este recientemente en la conversación Eduardo nuestro software permite que en todos los procesos de negocio de la compañía vos puedas ir midiendo cómo estás avanzando en cada uno de los objetivos que te planteás y medir es luego informar y luego actuar y en ese sentido te quede claro que no estamos haciendo una venta del software de SAP no, no, no pero justo lo trajo a la mesa Eduardo pero a lo que voy por eso yo lo presento desde sea con SAP o no lo presento desde el medir buscar la información pero que sea integral a través de todos los procesos de gestión de la compañía y eso incluye a la cadena de valor para luego en función de esa información actuar y por ejemplo elegir con qué proveedor trabajo porque está alineado a las mismas prácticas de sustentabilidad que yo tengo como en mi comunicación hacia mis clientes también fomento esas prácticas sustentables entonces hay un compromiso que tiene que exceder lo que yo hago internamente tiene que atravesar la sociedad y el ecosistema en el que estoy actuando muy claro y excelente porque aparte has traído otra dimensión de la cadena de valor que son los clientes que yo no la mencioné y es clave en ese sentido tenemos tres minutos nada más antes de cerrar el panel le aviso a toda la audiencia también que va a haber un pequeño break y yo creo nada voy a usar un solo ejemplo de algo muy concreto y local nosotros durante la pandemia mudamos las oficinas en Chile y ya habíamos certificado la oficina anterior y lo hicimos para la nueva somos la primera empresa privada en certificar oficina verde es un programa del gobierno pero para poder hacer eso no solamente trabajamos con nuestros proveedores porque digamos uno dice pandemia bueno ahora hay ahorro porque uso menos energía porque viene menos gente a la oficina bueno pero como viene la gente a la oficina que hace en la casa le incluimos en el programa como se mueve la gente las costumbres de las personas en sus casas y para justamente tener una mirada bien holística y también en el edificio no somos los únicos no somos dueños del edificio ocupamos un tercio o un cuarto del edificio con nuestro barrio digamos pequeño barrio nuestros vecinos nosotros logramos que todo el edificio se provea exclusivamente de energías renovables 100% de energías renovables y somos varias compañías por supuesto que eso tiene un beneficio mutuo entonces digo son cosas muy concretas las que podemos hacer tanto desde nuestros proveedores nuestros colaboradores y nuestros clientes pero también vecinos que no son por ahí ni siquiera clientes gracias Eduardo esa capacidad de influenciar en tu zona de influencia justamente Laura te toca el cierre nos querés contar alguna experiencia que estén haciendo con su cadena de suministro o con sus proveedores con sus clientes el tema de obviamente de las condiciones contractuales fue lo primero que se empezó a hacer no solamente en Danone sino otras muchas empresas en el planeta el tema es que uno ve que la gente o sea que los proveedores sobre todo si son pequeños y tienen pocos recursos firman las condiciones que tienen que firmar pero luego eso se pone en práctica o no entonces viene otro tipo de challenge que es el de tener auditorías que es lo que estamos realizando muchas grandes empresas lo hacen no solamente a sus proveedores directos que esto es lo más sencillo porque tenemos condiciones y contacto directo con ellos sino que tenés tiers tenés un montón de eslabones en la cadena y a veces tenés que ir mucho más abajo esto por por razones evidentes de en muchos casos puede puede haber problemas de human rights por ejemplo de derechos humanos cuatro o cinco niveles más abajo obviamente viene una ANG toma una foto y aparece estos son los que están haciendo esto es la cadena de valor de Danone y nos está ocupando eso ocurre a muchas empresas y es lo que y es lo que todos tenemos que fijarnos pero hubo un tema muy interesante que se mencionó que es cuando los clientes nos piden y de la misma manera que lo que comentaron Eduardo y Claudia en nuestro caso hay países o sea esto lo digo porque va a llegar en algún momento a América Latina probablemente si no llegó ya hay países en donde si no proveemos una cantidad de datos de temas sociales y medioambientales sencillamente no podemos vender es el caso de algunos retailers como Costco por ejemplo en UK y en muchos países en donde para poder acceder a las licitaciones públicas en donde nosotros tenemos productos para bebés productos para hospitales también para acceder a esas licitaciones tenés que proveer una cantidad de datos enorme que tiene que ver con estos temas y si no los provees sencillamente no podés entrar en la licitación muchísimas gracias Laura muchísimas gracias Eduardo Claudia como dije al principio seguramente nos iba a faltar un poquito de tiempo pero tenemos un programa por delante les quiero agradecer a los tres por su tiempo por su compromiso pero también por su capacidad técnica y operativa para llevar a la realidad estas declaraciones que las empresas hacen y convertir increíble el discurso de la sostenibilidad corporativa tenemos unos minutos de break a todos los que nos están viendo a través del Zoom en aproximadamente 10 minutos entonces inicia el próximo panel muchas gracias a los tres y suerte entonces para el resto de la audiencia gracias muchas gracias muchas gracias